La Policía Nacional detuvo instantes después al presunto autor, ya que debido a las horas que eran había bastante gente por la calle, entonces inmediatamente indicaron a la patrulla de Policía Nacional la dirección de huida del presunto autor. Igualmente recuperaron el cuchillo con el que al parecer había agredido a la víctima, que la había tirado en una papelera. Y la víctima, gracias a una Policía Nacional que le realizó maniobras de compresión en la herida hasta la llegada de los servicios sanitarios, estuvo todo el tiempo realizándole maniobras de compresión para evitar que se pudiese desangrar. El presunto autor pasó a disposición judicial ayer por la mañana. El juez decretó ingreso en prisión y la víctima se mantiene estable. Sí, la víctima está ingresada en un hospital de Valencia y de momento continúa estable. Según las primeras investigaciones y de momento entre víctima y agresor, parece ser que no había ningún tipo de relación.